Tenemos un plan. Queremos que La Pampa sea más segura, eficiente y luminosa. Por eso 80 localidades se sumaron al recambio de luminaria pública y recibieron 16.610 luces para sus calles, haciéndolas más disfrutables y transformando la vida de miles de pampeanos y pampeanas. Porque no importa qué tan grande o chico sea el lugar donde vivís, si son pocas o cientos de cuadras, cada calle, cada persona y cada farol cuentan. Tenemos un plan. Y el camino es LED.